Exacto, es decir, es cultura y tenemos que seguir trabajando, por supuesto, hasta ver cómo podemos lograr la menor cantidad posible de niños en la calle. Pero bueno, aquí ustedes ven la algarabía, son niños que a pesar de las circunstancias son felices y que sí están expuestos a peligro y eso me apena muchísimo y por eso pues siempre estoy muy pendiente de ellos. De acuerdo, espero que la pasen bien, gracias por acompañarnos, es importante que personalidades como ustedes y como otras personalidades de las diferentes áreas pues nos acompañen porque así ellos ven que se puede, que pueden salir adelante, que pueden progresar, que pueden desarrollarse. Aquí hay muchos testimonios, Johnny Ventura es uno de ellos, también personas que han sido pues limpiabotas, que han crecido con muy, muy, muy escasos recursos y en situaciones muy adversas. Y sin embargo, son el gran orgullo para la República Dominicana y para todos los dominicanos. Así es que mis felicitaciones. Gracias, gracias. Estamos ahí viendo a Margarita Cedeño, vicepresidente constitucional de la República Dominicana que ofrece este jueves un almuerzo para niños, niñas y adolescentes. Digamos, como adelantaba, que son pequeños de escasos recursos y que ella espera esta época del año para poder compartir este momento especial con ellos, para poder hacerlos sentir aún más especiales de lo que son. Y con sus palabras demuestra cómo entiende que hay que apostarle a estas nuevas generaciones, ejemplifica con el destacado merenguero Johnny Ventura, cómo este logró sobreponerse a un sinnúmero de adversidades y que así él sabe que cada uno de sus áreas, ella sabe que cada uno de sus áreas puede lograr ser orgullo para la República Dominicana. Johnny Ventura porque lo conocemos y hemos bailado muchísimo con él, pero no necesariamente tiene que ser una persona famosa, sino que donde sea que ellos decidan desarrollarse, tengan oportunidades para poder formarse, para poder trabajar y que sean orgullos para nuestra sociedad.